Hola mis amigos, esto es el show de Ale y yo soy Alejandro Guerra, mejor conocido como Ale, y ella es... Yo soy mi gracia, y hoy en el show de Ale vamos a pintarle la cara a Ale, de color rosa. Así es mis amigos. Decir mi serio. Así es, y lo pueden recibir en Twitter como arroba el show de Ale, y pues hoy vamos a hablar nuestro baile entronizado, así es. Y pues como lo podemos tener señas. También lo pueden recibir en el juego como el show de Ale.com. Así es, el show de Ale.com y comenzamos nuestro primer juego que es ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, vas a ver una respuesta y necesitamos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién conmigo a Ale? La primera opción es Ivo Bolívar. La primera opción es Ivo Bolívar. La segunda opción es Luis R. Smenti. ¿Cuál será la respuesta? Mándela en el Facebook y Twitter, Facebook, el show de Ale.com y Twitter, arroba el show de Ale. Pero envíalos ya, 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 todas las cuentas para ver que eres ganador. Claro, para ver que, pues, tu foto va a estar en nuestra página web con una estrella dorada y va a decirte ganador con el cajasrullo. Así es, y ya mismo en esta parte participa, pero vamos con nuestro baile improvisado. ¡Bail improvisado! ¡Bail improvisado! Por solamente hoy viernes, pero el próximo viernes tendremos un baile improvisado mejor, más listo. Tenemos sorpresas muchísimas, pero eso es todo, mi gente. Vamos con la respuesta de nuestro primero juego. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes van a dar su respuesta rápidamente y ya se la tenemos, porque la respuesta es... Cristóbal Colón, que fue el primer en conocer América y libertó a muchísimos indios negros que, pues, como ustedes saben, fue el primer que descubrió América y, pues, acabó con los grandes españoles. Y no sabes qué, la de estudio, la gran pregunta, se llama Wendy Carolina. Wendy Carolina, ahí la tenemos, nuestra gran productora, como la que usted no pudo mandar todos sus comentarios, pero sabemos que para la próxima usted nos va a dar de sus comentarios. Y la mando para Wendy, que la presentamos, nos ayuda, está con nosotros en todo y, pues, queremos agradecer a ella porque ella es nuestra gran productora. Y la mejor del mundo, ¿no es así? Bueno, y en su baile improvisado no olvide que envíe su baile improvisado a nuestras redes sociales. Así es, el show de Ale nos puede conseguir en Twitter, en Twitter o en Twitter o en Twitter o en Twitter y en Facebook como showdeale.com. Y bueno, y terminamos nuestro baile improvisado y nos vemos el próximo viernes. Así que, nada, pero no nos puede cumplir sin listarme la cara, ¿no es así? Así que, vamos con la pintura aquí, si yo, mi cara, Dios mío, no me quise rápido esa pintura, sí, más rápido. Bueno, pero ya va. Está bonito. Aguérdate, la camiseta, la pierna la puedo quitar. Sí, me la quito para que vean mi mismo cuerpo. ¡Uh! Vamos, vamos. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 hmm. Espero que se vea, que se vea. Que se vea, que se vea, eso hay mucho, mes. Huevo poquito. Que se vea, que se vea. Dale más. Sí, la mano osorreno. Mmm. Dios dio, ojalá que me explique esto. Rápido. Pero vamos con Wendy, que es pelaron, ¿valdo de Petro Morán Huecos? ¡Gualidad de cuenta! Hola, hola, yo fui la cadena de escondí, fue Cristóbal Colón, todos los saben que él fue quien descubrió América, con la niña, la gente y la santa María, seguimos con nuestros amigos, que le están pintando la cara a Ale. ¡Oh, Dios mío! Yo como que necesito un rostro. ¡Y! ¡Feliz nuestro rostro! Nuestro show de Ale, nuestro primer programa, así que vamos a terminar con nuestro gran baile improvisado, nos vemos el próximo viernes, hasta luego. ¡Chao! ¡Feliz nuestro rostro! ¡Feliz nuestro rostro!